Colombia tiene en cartelera Pequeñas Voces. Es un film de dibujos animados que resume las historias de los niños desplazados como consecuencia del conflicto armado que se vive en el país. La película cuenta con audios y testimonios reales de niños afectados por esta guerra. Aquí lo tienen. Todas las fuerzas que tengan un arma siembran terror. Así no quieran sembrarlo en la vida, pero siembran terror. Las fuerzas armadas, la guerrilla, las FARC, la autodefensa, hasta el ejército lo siembra. Uno jugaba con ellos, se iba por allá a la quebrada y ellos lo acompañaron a uno. Entonces los barranos empezaron a correr y a correr. Tardó casi 10 años en ser terminada y recordemos, Pequeñas Voces ya está también al alcance. Vamos a compartir diferentes momentos con ustedes.